Sí, han estado saliendo algunas delegaciones a nivel nacional, como también han llegado ya algunas solicitudes también para los próximos días, como el motociclismo, como el fútbol, ya de alguna manera se va atendiendo las necesidades de las diferentes asociaciones. Estamos tratando de cumplir con todas ellas, tomando en cuenta que recién vamos a hacer todavía el primer AMPE para la adquisición de material deportivo, llámese indumentaria, llámese trofeos, premiación, todo lo que implica para las distintas disciplinas. Ya hay solicitudes de transporte, por ejemplo, para algunas delegaciones, uniformes, todo vamos a ir cumpliendo de acuerdo a lo que nos va quedando de la gestión anterior todavía. Hemos observado que hay un receso por el tema del fútbol y que el Estadio Cuarto Centenario, a través de sus redes, hemos observado que está en una especie de mantenimiento. ¿Cuánto va a durar el mantenimiento de dicho escenario? Y bueno, prevemos que dure estos 15 días que se tiene como receso por la fecha FIFA a nivel internacional, pero hoy hemos comenzado ya con el personal, ha comenzado con el tratamiento ya del colocado de la uria respectiva, el corte del pasto, estamos tratando de que esté en muy buenas condiciones, por ahí alguien calificó que estaba en un 70% el tema del estado del campo de juego, pero me parece que está mucho más, hablando de porcentaje, y no lo digo yo solamente, ayer hablé justamente con el director técnico del plantel de Real Tomayapo, y él lo califica como excelente en el estado del campo de juego, y tratamos de mantenerlo. No sé si llegaremos a los 15 días que obviamente se estipula por la fecha FIFA, porque hay un partido de carácter amistoso y benéfico también entre el plantel de Diez Trongues y el plantel de Real Tomayapo, un partido amistoso, insisto, de beneficio para el club de Leones, que lo están organizando, lo están tratando, así que bueno, esperemos que hasta esa fecha ya pueda estar el campo de juego mucho más en mejores condiciones.